Se registró el deceso en la clínica número 1 del IMSS en Durango de Pedro Madriles Ruacho, de 70 años de edad, con domicilio en la colonia Arturo Gamis. Presentó como causa de muerte traumatismo cráneo encefálico severo. Los hechos se presentaron cuando el aoroxiso realizaba trabajos de jardinería en un domicilio ubicado en la calle José María Morelos, del barrio de Analco, y al estar sobre una escalera, esta se resbaló provocando que perdiera el equilibrio y cayera de una altura aproximada de 3 metros. Por otra parte, en la comarca lagunera se tomó conocimiento de una persona sin vida, quien respondiera al nombre de Normandí Sánchez Palacios, de 19 años de edad, con domicilio en la localidad Ciudad Juárez, perteneciente al municipio de Lerdo, presentando como causa de muerte hemorragia interna y externa consecutiva, a herida por arma de fuego penetrante de abdomen. Normandí fue encontrado ya sin vida en una de las calles del poblado Las Piedras Lerdos Durango, aproximadamente a 18 metros de una camioneta de la marca Sonoma, modelo 1993, lugar al que acudieron peritos, Ministerio Público y agentes investigadores a corroborar el suceso. Recibiendo atención médica, en la clínica número 1 del IMSS en Durango, se encuentra un menor de 8 meses de edad, con domicilio en la calle 18 de octubre de la colonia Tierra y Libertad. Presentó al momento de su ingreso fractura de parieta al lado izquierdo. El incidente ocurrió cuando el menor se encontraba al interior de su domicilio, recostado sobre una cama, y al virar a su izquierda, accidentalmente se golpeó en la cabeza contra la pared. Asimismo, recibiendo atención médica, se encuentra Jesús Cano Sierra, de 49 años de edad, con domicilio en la colonia José Revueltas, presentando al momento de su registro exposición de tejido óseo en miembro pélvico izquierdo, heridas en un brazo derecho y en la región toráxica. Jesús se encontraba al interior de un aserradero ubicado en la calle Irapuato de la colonia Jardines de Cancún, ya que se desempeña como velador, y al despertarse y salir por las instalaciones, fue atacado por dos perros de la raza Pitbull.